La anotación del mexicano Diego Lainez en su debut en la Europa League, con Real Betis, le valió ser incluido. En el equipo de la semana de esta jornada, la UEFA destacó la buena actuación del joven futbolista al ser parte del equipo de la semana en dieciseisavos de final de Europa League. El excanterano del América jugó 63 minutos, tras ingresar de cambio al 27 por Junior Firpo, quien salió lesionado en el empate de Real Betis por 3 a 3. Ante Rennes de Francia, Lainez conectó de volea un balón disputado por su compañero Géser Rodríguez para cruzar el remate. Hacia el lado derecho del arco francés, vencer al portero y decretar la igualada de su equipo al minuto 90 del partido. Gracias al gol del examericanista, Real Betis tiene la ventaja de tres goles de visitante para él. Partido de vuelta que se jugará el próximo jueves 21 de febrero en el Estadio Benito Villamarín.